Y nuestra especialista en pediatría nos explica cuál es el procedimiento para realizarle a un recién nacido el tamizaje o prueba del talón, Ginette. Así es, buenas noches a nuestra querida doctora Luli Gil. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, chica. Como siempre digo, para mí es un privilegio enorme contar con su sintonía de esas madres que están ahí con nosotras. Muy buenas noches. Y sí, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la prueba del talón. Varias veces, en varias oportunidades hemos discutido lo que significa esta prueba. Es una prueba que se le hace a todos recién nacidos para investigar causas congénitas de patologías que algunas son incompatibles con la vida. En la prueba del talón, como se llama el tamizaje neonatal, se hace para que todos recién nacidos se puedan identificar aquellos que están en riesgo de padecer ciertas enfermedades que al momento de ser identificadas requieren un tratamiento oportuno porque pueden ocurrir algunos desordes metabólicos que algunos de estos pueden ser incompatibles con la vida. Es un procedimiento que se hace en un laboratorio y donde se va a descartar algunas patologías que directamente hay que poner tratamiento en los primeros 7 días. El objetivo principal es descubrir y tratar oportunamente la enfermedad, que muchas de ellas son graves y algunas son irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento. El objetivo está por lo sencillo. Lo primero es concientizar, importantizar y detectar los diagnósticos oportunos para iniciar un tratamiento adecuado. ¿A quiénes se le realiza? A todo bebé que nace en las primeras 72 horas de vida. ¿Por qué? Porque de las 48 a 70 horas es el tiempo promedio que debería de realizarse, donde tú puedes tener una media de 7 días para realizarle la última prueba en caso de tener un falso positivo del tamizaje neonatal. Existen varias pruebas. Está lo que es el tamizaje básico y el tamizaje ampliado. El tamizaje básico se hace en los diferentes laboratorios, como el laboratorio Amadita, que constantemente está trabajando con esos niños, igual que el laboratorio de referencia. Y las pruebas básicas van a descartar 7 patologías que son hipotiroidismo congénito, tenemos el TSH, el T4, la fibrosis quística, la hiperplasia congénita adrenal, la galactosemia, que es el aumento de la lactosa en sangre que tiene que ser tratada, y la fenilcetonuria. La prueba del tamizaje ampliado es la que se envía a Estados Unidos, donde se van a detectar 72 patologías, que algunas son incompatibles con la vida. Es importante saber que esas pruebas se procesan por un laboratorio americano, donde el porcentaje de seguridad es muy ampliado. Doctora, muchísimas gracias por ese desarrollo a la perfección de este tema tan importante para las nuevas madres. Sí, y realmente hay muchas madres que tienen mucha duda de qué hacer, que si se hace un tamizaje básico, que si se hace un tamizaje ampliado, pero eso va a depender de la necesidad y cómo nace el bebé, y qué patología tú estés pensando como médico que puede tener ese bebé. Lo que siempre recomendamos es lo siguiente, todo bebé que nace tiene que hacerse el tamizaje neonatal, por eso hoy en día se está trabajando la ley para que apruebe, y ya está aprobada por el Senado, que todo bebé que nace en República Dominicana se le realice la prueba del tamizaje neonatal, y en poco tiempo ya lo vamos a tener. Todo bebé dominicano tiene esa prueba disponible en el sector público y en el sector privado. Doctora, ¿lo cubre el seguro médico la prueba? Sí, hay un por ciento del seguro que te va a cubrir el 85%, sobre todo en los seguros superiores, que te van a cubrir, hay seguros que cubren el 100%, pero eso depende de la cobertura que tenga el paciente. Pero los básicos te cubren entre un 70% o un 80%, y cuando tú le haces la prueba del tamizaje básico, que es la más económica, es un costo de 3 mil o 4 mil pesos, que son un producto asequible, que cualquier persona lo puede costear. Pues muchísimas gracias doctora, ahí estamos ya repletas de toda esta información sobre el tamizaje neonatal. Usted puede seguir también consultando a la doctora Luli Gil al 809-221-1036, asimismo al 809-688-4111, extensión 301, y seguirla en su cuenta de Instagram, arroba pediatra Luli Gil.